Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Auditoría Superior de la Federación reportó que en 2020 Liconza perdió casi 300 millones de pesos por una mala planeación en la compra de leche para la elaboración de crema. En Tamaulipas celebraron que cada vez más ganaderos buscan certificarse como libres de clembuterol, un beneficio más para comercializar sus animales. En Querétaro, los ganaderos locales advirtieron que el nivel de las presas, aun y cuando apenas es enero, ya presentan indicadores alarmantes para el abasto de agua. En 2022 la ganadería argentina creció en 4%, el sacrificio de ganado, sin embargo, esto lejos de ser positivo, fue motivado porque los ganaderos faenaron su ganado para evitar pérdidas por sequía. Con 2.5 millones de toneladas de cárnicos importados en 2022, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas detalló que el valor de esto aumentó, versus 2021, 13%, para un total de 5.414 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.